La chana es pavo, la tía es social, porque no va a dar amor, ni un beso social, vecino es social, pantero encarcelado, vecino es social, pantero encarcelado. Y el que venga a quitarme el chema de mi piso, sí me dice, pero con los pies para adelante y en una caja de madera, eso lo digo yo, que tengo 67 años, y un infarto y dos agilas de pecho. Y mi mujer está, que cualquier día me voy a quedar sin ella, ¿sabe usted? Porque nos tienen amargaos, amargaos, matados, eso es llamar, matados, matados. Porque yo tengo la pensión, ¿por qué? ¿Por qué tengo la pensión? Claro que tengo la pensión, porque he trabajado 30 años en la obra, y luego con 54 años me dio un infarto que me iba a quedar poniendo una escalera que estaba en la obra, un accidente que me dio un infarto, que me iba a morir, y no miran nada. Es que mi hijo compró un piso, y le faltaban 5 millones, y me tasaron mi piso, que yo no sabía que me lo habían tasado, estaba trabajando, y cuando vine me encontré ya un señor que estaba tasando en el piso, para 5 millones que le faltaban, y me, vamos, que mi hijo ya no pudo pagarlo, porque pagaba 700 y pico euros todos los meses, y se quedó parado y no podía pagarlo. Y dijo, mamá, yo voy a dar las llaves. Digo, pues bueno, pues dadlas, si no puedes pagarlo, pues... Y él fue solo, él fue solo a llevar las llaves del piso, ahí la mujer. Y ahí nos engañaron, creo que nos engañaron, porque tendríamos que haber ido nosotros con ellos, ¿no? Me supongo yo, me supongo yo que tendríamos que haber ido nosotros con ellos. Y este es mi marido que también sabe sobre este tema. Y nos dijeron que con lo que a mi hijo le habían valorado, del piso suyo tenían para el suyo y para el mío, porque han hecho allí un metro... Nosotros ahora valemos 24.000 euros, pero el piso que dejó mi hijo, le entregó la llave, y dice, si la entregas para el viernes, la deuda de tu padre. Y todo se queda a cero. A más que entonces nos entregan la llave el viernes, y aquí no pasará. Entonces el piso, allí pusieron esto del metro y tal, se ha revalorizado, ¿no? El piso que dejó mi hijo. Y le han vendido a ellos más caro que lo que compró mi hijo. A más hasta mi hijo cuatro años pagando, ¿eh? Y ahora quieren. Cuando le entregamos la llave, nos engañaron. Pero vamos, engañaron así por la cara. Entonces va que... Cuando llegan y entregamos la llave, nos dicen, no, no, es que nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. Y ahora quieren que nosotros pagamos los 24.000 euros, ¿eh? Ya con interés. Con interés. Y ellos tienen su piso vendido, hasta con el aire acondicionado, que se lo metimos. Pero es que, perdón en tu momento, pero es que se quedaron con el aire, yo fui, y al mes siguiente de mi hijo dejar el piso, lo vendieron. O sea que ese piso no ha tenido, no ha cerrado, no ha cerrado. Ah, porque acabamos con el sitio, y el piso se revalorizó en un momento. Lo que pasa es que me dio la criatura, tenía, ya tenía una, y se quedó parado. Y tenía que pagar casi 900 euros de hipoteca, ¿cómo? Entonces, pues después de alquiler, bueno, primero se vino con nosotros. Luego cuando echa a trabajar, que estuvo en la asistona, trataba que después a un piso de alquiler pagando 300 euros, por ahí no pagará, no sé. Eso es lo que nos han engañado. Nos están dando tregua, parainones, y venga, y papeleo pa' acá, papeleo pa' allá, y mamoneo pa' acá, y mamoneo pa' allá. Y nos tienen ya, que hasta, que nos van a romper a su patrimonio. Incluso, mi usted, yo tenía aquí una, vine aquí a una señora, y me dijo, porque entonces mi marido no estaba en mi casa, entonces me dijo, dice, mira, yo esto se lo quito a quien me sale de aquí. Pero así, así, me lo digo así de claro. Pero eso ya no está aquí, la han echado, la han echado. Yo estoy de médico, estoy más con los nervios, porque me puso mumma, 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 mumma. Y la señora me puso mumma. Yo no la denuncie, porque no, porque no tengo dinero para denunciarla. Y además, que ya no está, no sabemos si la han echado, yo lo que quiero es que le condonen esto, que me lo condonen, porque no tengo. Yo tengo, que no lo condonen, porque tengo que darle a mi hijo a comer. Porque es muy justo, porque ese piso, si nosotros lo compramos de piso en 106 mil euros, y se habrá vendido en 112, 114, 114, 114, no sabemos en cuánto. Ya vendían más, porque vino una taza, una señora y lo tasó, y lo tasó en más dinero que el de que toque. Entonces, después de que mi hijo estaba pagando cuatro años, y nosotros entregamos el piso, hasta con el aire acondicionado puesto. No lo podíamos pagar. Tampoco quisimos nosotros, y ahora todavía nos exigen la deuda. Señor, condenennos la deuda nuestra, que son 24 mil euros, o 25, jamás para esto. Pero que no nos metan ya más de 30 mil euros, porque nosotros no vamos a pagar nada. ¡Ganada! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¡Ganada! ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha!